Bueno, a su pregunta don Jesús, Sánchez lo aguanta todo porque tiene pues miles de personas trabajando a sus órdenes y él con poner la cara de póker y con la cara dura que le acostumbra, pues es capaz de aguantar esto y mucho más. Lo que no sería capaz de aguantar es pues una imputación, una investigación de su mujer o que la UCO entrase en Moncloa buscando archivos, documentación, que puede pasar en cualquier momento a tenor de lo que cada día vamos viendo, pero esto sí, porque además nosotros, por devoción o por profesión estamos muy bien informados de forma habitual, pero el grueso de la población española está muy ocupada intentando pagar las nóminas o abrir el cierre de su negocio cada día o sacar adelante a su familia o en fin, sacar sus obligaciones fiscales adelante de la mejor manera posible de modo que el pueblo español sigue en su vida, en su rutina y me temo que a muchas personas este asunto le cae demasiado lejos, ya están los políticos con lo de siempre y tal desgraciadamente, porque es muy lamentable, porque entre otras cosas no nos estamos jugando un político A, B o C, sino nos estamos jugando nuestro propio modo de vida y esa es la cuestión de base vale 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 vale